hoy te lo hiciste y lo disfrutaste te reíste de ti mismo la incertidumbre se apoderó de los participantes un poco incómoda por estar aquí en esta situación con mayo quien abandonará la competencia si usted se pone detrás de jesse la cosa se termina aquí que si está eliminada del programa guerra de los sueños hoy a las 10 de la noche por cama